Mi nombre es Billy Lunazzi Celis, soy un joven isleño que estudió mercadeo y hoy en día me desempeño como director comercial de la casa editorial Wellcome. En tecnología estamos fundamentados o basados en todo lo que es diseño digital, diseño gráfico y también de redacción, herramientas que sirvan para este tipo de funciones para poder diseñar y después imprimir nuestros productos. Pues todo partiendo lógicamente desde un computador, basándonos mucho en el uso del internet y en programas para estos fines como InDesign, Photoshop, Corel y todos los de Office. En lo que es escribir las notas, editarlas, revisarlas, la toma de las fotografías, la edición de las mismas y el diseño gráfico y edición y editorial como tal del producto que luego se manda a imprimir y pues todo toma como un periodo de un mes, 25 días aproximadamente. Me considero una persona digital porque sin ella nuestra empresa no podría subsistir. Yo personalmente estoy todo el tiempo conectado al celular, a las redes sociales, al correo electrónico porque a través de esos medios es donde llega la información que compone nuestros medios de comunicación.